de mano no marica tanto no marica bueno yo se que hace después gente no se marica le desinstalo el free fight chicos les recomiendo esta página donde podrán conseguir muchísimos diamantes gratis pases, élites, incubadoras, códigos de google play y muchísimas cosas más los links se los dejo en la descripción del video el chico me ha presentado un video y eso es un super video chicos y es que es un super bebé pero de loco chicos porque 4 veteranos que alardeaban de que eran veteranos y que nosotros no y que la cosa estábamos jugando bien track y empezaron a hacer emotivos y que ustedes saben que los toques chicos en Asia los pone a respetar con su amarillito rico espero que se vean el video hasta el final pibe estaba conmigo, era un 2 vs 4 en la descripción del video voy a dejar su canal para que vayan a apoyarlo ya saben chicos de verdad los amo con todo mi corazón y de verdad muchas gracias porque ya vamos a llegar a un millón de suscriptores de verdad si no estás suscrito bro suscríbete que estaría ayudando un mongolito como yo a llegar a ese sueño que siempre ha tenido es más chicos es que miren hasta me voy a poner el nombre aquí con ustedes porque yo sé que muchos de ustedes quieren que ya yo me cambie ese nombre yo sé que no he llegado me falta poco pero vamos por ese millón ya estamos cerca así que de nuevo dejen su lado y suscríbanse porque F F voy a cortar aquí chicos estuve como 15 minutos buscando un nombre que si diera y pues no entonces lo vamos a dejar para otro día también quería decirles que en la descripción del video voy a dejar la música que voy a poner en el video para que vayan y digan que van de mi parte que eso me ayudaría demasiado los amo con todo mi corazón les mando besos y abrazos y disfruten el video verga esta gente sacó marica sacaron SMG desde enseguida si aquí lo veo esto es también me bajé a uno me bajé a uno ahora le voy a dar con la creo que sacó una Vector le voy a dar con la misma Vector ¿dónde está? verga me voy a dar con el casco 4.95 para uno marica yo tengo a uno acá ¿otro 4.95? no marica se me agarraron las perras balas es que este marica no me deja me lo bajé me lo bajé me lo bajé me lo bajé no me tiró papi me pegaron tanto chaleco marica se está riendo y le estoy dando bala ese man que el culo es gente rara que huevón papi yo a mi lo comparendi ese marica te tenía bojater y a mi me tiraba un bojater pero vos estaba aquí no madre este man que me ha dado uno no sé tú se nos matas por acá huevo marica no sé ni cómo mate a este perro manito como un perro a mi me sale desangarándome el perro ay quiero rematar lo que Dios me mata por no sé muere man te hagas un beso si mierda no perdí marica él tiene más vida creo yo creo es que hubiera un buenísimo marica yo pensaba que tenía más loco ay se está limpiendo un zapato marica no le creo pero es que lo metí la acá bueno bueno uy qué buena buenísimo está rura de papel atrasa el trueno pay por tóxico joda marica me va a terminar matando casa qué buena emotes por tóxico no puedo no tengo no 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 me lo compré me hacía uno me la voló pero ay no le creen no le creen wey wey no marica imposible mira marica yo pensaba que este man ya lo habían revivido o sea les da igual no no pierde sí el incuepudo está dando para eso no 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 era imposible ay y le quité la cabeza a uno también pero nada no caen no marica es que ya man con la otra no se llevan cae a uno el otro no se está por aquí buenísimo a ver es marica es que esta gente está muy segura me hacía uno para que siga me dio aceleración mano me lo creo no lo deja un tiro es de sakura es de un tiro me va a tirar emotes me está tirando emotes son uno de vida es de un tiro es de sakura es de un tiro che ya lo se cerró mierga está gente ahí está pa cagar muete 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 le quité el casco a uno no no muete marica como no se muere le metió un terror muete 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 ok ya lo tiré a uno muete muete no marica tanto miralo miralo creo no jeng me not dame no no marica madero jeng jeng No sé qué haces, pues, gente. ¡Bum! Buenísima. Dice, marica, le desestalo el Free Fire Battle Royale. ¡Mierda, madre, le pegué muy duro! ¡Me he dejado uno! ¡Me he dejado uno! ¡Me he dejado uno! ¡Sigo a ti ahora! ¡No, y me marca de infial! ¡No, y me marca de infial! ¿Tienes a dos allá, sí o qué, marica? Yo tengo acá apenas uno. Voy a ver si lo mato y te voy a ayudar. Dale. No, pero la compra no va a entrar. Está bonito. Le quite la cabeza, marica. Esto, marica, está... ¡No, marica! ¡Me he bajado! ¡Yo sabía por no poner pared! ¡Me confié! ¡Puta! ¡Y me va a hacer emote! ¡Yo sabía, marica! ¡Ay! Marica, soy una rata. Le partí toda la cabeza y te cagó la tonja. ¡No, cura! ¡No, me huyaron! ¡Me huyaron! ¡Me huyaron! ¡La volé a uno! ¡No! ¡Puta! ¡No, marica! ¡Me bajaron! ¡Puta! ¡Es que ni siquiera los veo! ¡Otra vez a hacerme emote esto, hijo de puta! ¡V***, marica! ¡Me pegó duro ahí! ¡Marica, le pegué! ¡Pero no sé si le habrá contado! ¡Pero si no! ¡Si le contó, está súper bajito! ¡Buena! ¡Oh! ¡Le inspiró con emote! ¡Puta! ¡Buenísima, marica! ¡Para que sigan de tóxicos! ¡Porteño! ¡Qué veteranos! ¡Veteranos de papel! ¡Por tóxicos los pusimos a respetar! ¿O qué hacía? Eh... Esa gente, marica, increíble ¡No, sí, pues! ¡Chicos, que más espero que les haya gustado el video! En la descripción del video Yo sé que hay muchas cosas en la descripción Pero en la descripción del video También les dejo la continuación de este video Para que vayan a ver lo que hay en la plataforma Que subo videos exclusivos Ya se las saben Muchas gracias por apoyarme Dejen su like, suscríbanse Los amo con todo mi corazón En verdad estoy muy feliz Y les mando besos ¡Adiós!